Reunión de cuatro horas entre García Paja y Molina. La primera tras la ruptura de acuerdo de investidura. El secretario general de Podemos nos habla de aquel pacto. Vamos en punto muerto y estamos en punto muerto. En este encuentro se ha hecho un análisis de los incumplimientos detectados por Podemos en el acuerdo de investidura, así como de la hoja de ruta conjunta firmada hace ya más de un año. Cuando dos personas hablan lenguas o lenguajes muy distintos es difícil ponerse de acuerdo. Otra de las incógnitas que surgen con esta ruptura es la aprobación de presupuestos para el próximo año. Algo que no han dejado muy claro desde la formación morada. Que si los presupuestos y las concreciones de esa política concreta para la gente concreta no se reflejan, pues entendemos que no podemos avanzar. Más optimistas se muestran desde el PSOE. Esperan continuar dialogando. Para mantener esta reunión es seguir en este camino, en el camino del diálogo. El presidente del gobierno regional valora positivamente el encuentro y ve posibles acuerdos con la formación morada. Es muy agradable, sinceramente, muy constructiva. Empezamos a recuperar la región o literalmente es volver a cospedal. Y yo creo que Podemos, en eso coincide con nosotros, ese paso atrás no lo puede dar, independientemente de que en el camino tenemos que ir poniéndonos de acuerdo en muchas cosas. Habrá más encuentros, dicen, desde las dos partes, pero aún no se han fijado fechas concretas.